Si de por sí el tema de la maternidad es totalmente distinto para cada mujer, Dulce María nos confesó que en su lugar, el ser mamá primeriza y vivir la situación actual, ha hecho que viva todo este tiempo con muchísima incertidumbre. Recibir la noticia de que ella estaba embarazada precisamente en el punto más alto de la situación actual, hizo que Dulce se pusiera como gelatina. A través de una entrevista y con fotos totalmente exclusivas, la ex-RBD confesó que su embarazo fue toda una mezcla de emociones. Por una parte, ella estaba viviendo la esperanza de un milagro, y por otra parte veía todo lo triste y malo que estaba viviendo el mundo entero. Debido a la situación actual, todos los procedimientos cambiaron, y Dulce María, al ser mamá primeriza, era algo totalmente nuevo para ella. Para People en Español, la ex-RBD confesó que cada vez que iba a un ultrasonido, se tenía que poner cubrebocas, guantes, mascarillas, lentes, y aún así tenía mucho, mucho sentimiento. Todo eso se quedaba atrás, ella entraba a un lugar, con tanto amor y tanta tranquilidad, al escucharla tirar el corazoncito de su bebita. Ver cómo iba creciendo poco a poco, y ver cómo se formaban las partes de su cuerpo, hizo que todo valiera la pena. Dulce María confesó que María Paula es un milagro, el cual ha cambiado su vida y la de su esposo. La actriz y cantante confesó que en estos cinco meses todo ha sido muy difícil, y ha vivido reto tras reto. Con sus propias palabras, ella mencionó, He estado muy, muy cansada, pero muy agradecida. Conocí un amor muy diferente a todos los que había sentido. Desde que estás embarazada, estás dispuesta a dar la vida por ese ser. Entre la situación actual y ser mamá primeriza, sí estoy dedicada al 100% a que ella esté bien. Estoy cuidándome mucho y pidiéndole a Dios que todo siga bien. Recordemos que Dulce María vivió su embarazo a la par que la situación actual. De hecho, ella estaba grabando la serie. En su segunda temporada, cuando el marzo del 2020, tuvieron que parar las grabaciones por todo lo que seguimos viviendo. Cuando menos se lo imaginaba, Dulce empezó a sentirse mal, sentirse rara. Y lo primero que pensó fue, ya me contagié de esta enfermedad. Después de un mes completo, ella se enteró que estaba embarazada. Eso fue completamente una mezcla de emociones. Por un lado, su bebita era la señal y el motor de seguir adelante. Y de igual manera, ese embarazo fue muy fuerte, porque no se sabía mucho acerca de esta enfermedad mundial. Ella, al estar embarazada, era población delicada. Al final de cuentas, en ese túnel de tanta oscuridad, su bebita era la luz. Ese motor para seguir adelante y saber que todo al final valdría la pena. Dulce mencionó que el 2020 fue un año muy difícil, donde su fe en Dios afortunadamente creció mucho, ya que todo este tiempo la ha mantenido protegida tanto a ella como a su bebita. Recordemos que tristemente, en un momento, su esposo Paco se contagió de esta enfermedad. Por lo tanto, ellos se tuvieron que separar estando en la misma casa. Únicamente se fueron a cuartos separados. Pero estando Dulce embarazada, imagínate todo lo que pasó por su mente. Para casi terminar, Dulce mencionó que una de las cosas que también fueron muy difíciles es que su parto fue cesárea. Ella jamás había experimentado lo que era una cirugía. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.